Hay que guardar las distancias, pero aquí está mi querido amigo Javi Cantero. Muy bien, encantado, Toni, de estar otra vez aquí contigo. Siempre te sigo por las redes, cuando puedo te saludo, tú me contestas. Qué guay, qué tío más fenomenal que eres. Sí, me alegro mucho de volver a estar aquí. Bueno, y además, pues, fíjate, con un trabajo muy bonito. Vaya EP más bonito, ¿no? Sí, ahí están ya las salas del Alba, que, bueno, son seis temas que... que digamos que a lo mejor en nuestro disco, Toni, yo creo más conceptual. En el que sí recomiendo mucho a la gente, cuando, cada vez que eso lo digo, porque es un disco que merece la pena escuchar de principio a fin. Un disco que hay canciones entre ellas que van relacionadas, todo tiene su sentido, que merece la pena cogerte desde la primera canción hasta la última. Incluso temas que van unidos entre ellos, que no llevan espacio, ¿sabes? Y que van enlazados. Bueno, me los cuentas mucho más ampliamente luego, ¿no? Luego he contado más cositas. Y vas a cantar también, ¿no? Claro, voy a cantar. Jonny Carapapa has dicho que va con la guitarra para acompañarte, ¿no? Mi Jonny Carapapa y mi Narciso con la trompeta, que vamos a hacer la picarita mulata. Gracias por formar parte de la historia de este programa. No sé ya cuántos años hace que vienes ya. Pues muchos, muchos. Gracias a vosotros por hacerme a mí y partícipe de un programa tan guapo. Tú tienes ya 20 en la música, pues casi igual era al principio, ¿no? Sí, desde el principio seguro que cuando el primer disco ya vendríamos alguna vez. Muchas veces he venido aquí, las que haga falta. Bueno, y él ya está en marcha, arrollando, ¿no? Por todo el país, ya con muchas propuestas de conciertos que tenías tantas ganas de subirte al escenario. Imagínate, pues como todos, yo creo que como todos mis compis, yo igual estábamos como locos por volver al sitio donde mejor y más a gusto nos sentimos encima de un escenario y con nuestra gente. Mira, hay un lugar en Barcelona donde hacen unas comidas muy económicas los días laborables, pero que los sábados y también los viernes hay comida y espectáculos si lo deseas. Se llama La Coba del Nuevo Mediterráneo y la Ronda San Pedro número 42. ¿No la conocías, la coba? Pero tendré que conocerla. ¡Tiene que conocer la coba! Tendré que conocerla. La Coba del Nuevo Mediterráneo y la Ronda San Pedro número 42. Gracias a la vida, decía esta canción. Pues sí, todos deberíamos dar las gracias a la vida cada día. Cada mañana cuando te despiertas y puedes abrir los ojos y ver de nuevo el mundo. Y si no que se lo pregunten, si nos pudieran responder aquellos que ya han tenido que partir, ¿no? Quizás ven otro mundo mucho mejor, pero como no lo conocemos, pues de momento vamos a dar las gracias día a día a este. A este que te permite abrir cada día tu conocimiento y tu razón de ser a tantos y tantos sentimientos y emociones que están dispuestas a darte lo mejor de cada una de sus vidas. Vivir es descubrir, caminar por una playa imaginaria del amor esa que inventé y caminar por encima de estas aguas y sentir la libertad y buscar, buscar todo aquello que nos dé fuerza y seguridad y las ganas de vivir. No puede ser que hayan personas que digan que están cansadas, fatigadas, que ya no tienen ganas, que les falta la ilusión. ¿Cómo puedes decir eso? Si Dios te ha dado la oportunidad de seguir vivo cada día y de poder construir nuevas ilusiones, de poder llevarlas a cabo y de irlas realizando poco a poco. Hoy cumples una, pero mañana puedes proyectar otra. Y además, lo importante es hacer ese camino de la vida y amar, amando, no solo a todo tu entorno y a esa persona que tanto y tanto amas, sino a ti mismo, que quizás a veces nos olvidamos. Y al olvidarnos de amar a nosotros mismos, pues entonces pasan esas cosas, ¿no? Que perdemos la ilusión, las ganas, dejamos de cederle el valor a la vida. ¿Por qué? Porque ya no te amas tú y al no amarte tú mismo, difícilmente podrás amar tu entorno. Y la vida es un baile romántico y apasionante. La vida es algo tan maravilloso que debemos exprimirla día a día y dar gracias a él por permitirnos estar vivos ahora mismo, en ese instante. ¡Súbela! Y si no, que se lo digan a él. A ese joven que un día su padre le escuchó cantar, ¿no? En una habitación. ¿Fue así, don Manuel Brea? Sí, fue, así fue. ¿Era su habitación, era el baño o donde cantaba, Javi? Yo creo que era su habitación donde cantaba, sí. Sí, sí. Y el padre le dijo, calla, que este vale para cantar, ¿no? Alguna vocecita le salía. ¿Y sabes con quién se puso en contacto? Esto no lo sé, ¿eh? Pues se puso en contacto con un productor, ¿no? Muy conocido. Y le dijo, venga, que hay que hacer un tema para este chaval, ¿no? Sí, sí. Al menos su padre le pudo ver puesto en carretera, como dice él, ¿no? Puesto en carretera, sí. Ojalá estuviera aquí para verlo donde ha llegado. Pues el joven ya lleva, como aquel que dice, un poco más de 20 años en la música. Con ilusión y con ganas, con una sonrisa y con la voluntad de despertar nuestra razón de ser. ¡Súbela! ¿Dónde está Javi Cantero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa salsa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un sol en los días, monotonía! ¡Ya siento por caminos en la mañana fríen! ¡Recuerdo que en la tarde se desvane y se arde! ¡Y la noción del tiempo poco a poco se perdía! ¡Hoy la vida no piensa esperarte! ¡Queda camino y ya va renqueante! ¡Mira bien lo que tienes delante! ¡Cuidado, amigo, que eso es lo más importante! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eso ya lo sé! ¡Vaya, todo suerte! ¡A ver tú, cómeme la descarilla! ¡Pero después me olvido! ¡Vaya! ¡Vaya, la Argentina sabe bailando! ¡No, no sé! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vale, vale, vale! ¡Eso ya lo sé! ¡Mejor arrepentido! ¡Por lo que fue, pero por lo que más ha sido! ¡Puedo hablar sin ti! ¡No puedo elevar! ¡Javi, mira esa trompeta iba tocando! ¡A ver cómo tocaba la trompeta! ¡Olé! 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 ¡Javi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuéntanos eso! ¡Que Manuel Real no sabía con quién se puso! ¡Con un tal Paco, no! ¿Con quién? ¡No, con Paco Ortega! ¡Mi primer productor fue Paco Ortega! ¡Digamos que mi primer maestro y de quien yo aprendí desde niño todo fue mi padre! No, pero luego cuando ya hicimos la primera maqueta, pues Paco Ortega fue quien se encargó de hacer el teléfono de mi casa y el gusanillo de tu querer, grabamos la primera maquetita y ahí empecé yo un poco a caminar en esto, entonces también me dio muy sabios consejos y también es como un maestro a la hora de la grabación y todo eso Paco Ortega para mí. ¿Te imaginó él que llegarías tan lejos o no, Paco Ortega? No lo sé. ¿Cuando hizo el primer trabajo para ti no...? No sé, no sé si se lo imaginaría. Uno hacía el trabajo ese contra la ilusión y luego ya la vida nunca sabe lo que va a deparar. Aquí estamos y es donde quiero estar. O sea, tú no te propusiste nada, simplemente disfrutar. Hombre, me propuse disfrutar con la música, crear, seguir aprendiendo cositas y ahí sí sigo queriendo seguir aprendiendo, juntándome con mi gente, tocar, que es lo que más me gusta del mundo en directo y seguir disfrutando de algo tan bonito como la música. Pero 20 años es bastante ya. Sí, son 20 años, claro que sí. Y esperemos que sean más y que sigamos disfrutando. Si haces el balance de estos 20 años, ¿qué te parece? Bien, muy bien. ¿Estás contento? ¿Estás a gusto? Muy contento. ¿Cuántos discos? ¿Seis, siete? Siete discos, siete discos. Este es el séptimo. Siete es mágico, ¿eh? Sí, es un número mágico. Yo me gusta el tres. Johnny Carapapa se está ligando con Ana Rech. ¿Qué te parece? Ten cuidado, ten cuidado porque tu mujer puede estar viendo, ¿eh? No me busqué una ruina así, ¿no? Bueno, yo solo digo lo que veo, nada más. Se busca la ruina siempre. Sí, sí, que le busco la ruina. ¿Qué tiene la música? Porque todo es, ¿cómo? Sexo, ¿no? Sexo. Música y rock and roll, ¿no? Ah, sí. Son muchas cosas más, la música. Eres tímido, ¿eh? Eres tímido. Bueno, sí, pero digo que es verdad que eso, pero también son muchas cosas más, la música. Ya. Música es muy mágica. Bueno, ¿nos ponemos en marcha o no? Claro. Bienvenido al cabaret de Tony Rivera y tú, una vez más, ¿sí o no? Muchísimas gracias. ¡En riva la música! ¡Vamos a ver Raíces de Libertad mientras tú subes al escenario y ¿qué nos vas a cantar? Voy a hacer La Pícara Mulata, una bulería que siempre que me junto con mi Johnny Carapapa nos encanta tocarla y hoy se la vamos a cantar a toda la gente aquí del programa y quien nos esté viendo desde casa. ¡Qué buen rollo tenéis tú y Johnny Carapapa! Me encanta, ya le quiero muchísimo a mi Johnny, él lo sabe, a su familia y a todos los bohemios reautorizados. Hoy dejo a los bohemios reautorizados y se presentéis solo ahí. Venga, ahí está. Venga, don Manuel Brea. Va, presente, haga de presentador, aquella es su cámara, ¿le parece bien? Le damos paso a Javi Cantero. Acompañado de Johnny Carapapa. ¿Quién más? Johnny Carapapa y el compañero en arciso de trompeta. ¡Un aplauso para ellos, va! Vámonos con la pícara mulata. 1, 2, 3, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Fuiste picara y mulata Lo que te delata y esa mirada perdida Yo que soy un bandolero Y que a la vida no la espero Quise meterme en tu cueva Y quise ser hombre correcto Quise ser hombre perfecto Pero no soy lo que era Y te viniste conmigo a vivir, toda esa vida que dura una noche Y los dos juntos fuimos a morir, donde desembocan los ríos de amores A ti te despistaba y el olor de las flores Y fuiste tú como una espada y no quisiste que fumara tu laito marihuana En la playa de Tijuana Ya un recuerdo como el aire bamboleaba tu pelo Y tú querías ser la llave del candado de mi deseo, de mi deseo, de mi deseo Y el tiempo me arrebataba la alegría que contaba la alegría de este momento Yo canelaba al misterio que hay detrás de tu silencio, me acercaba a tu frontera Y me perdí en tus ojos negros como un loco sin remedio y que me lleven donde quiera Y te viniste conmigo a vivir, toda esa vida que dura una noche Y los dos juntos fuimos a morir, donde desembocan los ríos de amores A ti te despistaba y el olor de las flores Y fuiste tú como una espada y no quisiste que fumara tu laito marihuana En la playa de Tijuana A tu lado marihuana Que en la playa de Tijuana A tu laito marihuana En la playa de Tijuana A tu laito marihuana A una nueva realidad Diego Martín dejó un recuerdo como este en este programa Unos cuantos, uno de ellos Pero yo creo que hay que ganar un poquito menos de dinero Y que la tele sea de otra manera Este espacio que tú nos das aquí a nosotros Pero no solo a los músicos, a los actores, en fin Es maravilloso, tío, maravilloso Porque es que no tenemos donde Hoy día no tenemos donde mostrarnos Porque vengas y me raptes Y me ates a tus aires Y me lleves a los cielos que te hago Mientras miras a otra parte Yo que lo hice por cantar Y voy detrás de ti Y buscaremos un sitio pa' ti Entre la luna y la mar A ver qué destaca a Manuel Brea de este trabajo A ver ¿Qué destacas de este trabajo? Pues oye Que después de este año Que hemos estado ahí Casi desaparecidos por el COVID Yo creo que es un EP muy interesante Javi se aparta un poco De los últimos discos que había hecho Pues es que me ha dado la sensación, ¿no? Sí Viene con unos temas más Bueno, que lo compren y que lo escuchen Que es lo importante A ver, por favor Tenemos que invitar a los amigos que nos ven En la ciudad de Madrid Que hay una actuación tuya Sí, en Madrid tocamos el 1 de julio En la sala Independent En Atocha Ahí presentamos el disquito Hace mucho que no iba a Madrid La última vez que tocamos fue con el cierre de la gira del Tren de la Vida Estuvimos en Sala Copérnico Y tengo muchísimas ganas de juntarme allí con mi gente Que quede claro Que quede claro, este jueves día 1 ¿A qué hora? Eso es, jueves día 1 A las 9 de la noche Vamos a estar ahí repartiendo alegría ¿Quedan entradas, don Manuel, o no? Quedan, quedan entradas todavía Directamente en la web de la sala Se pueden comprar Y en javicantero.info También la tienen en enlace En nuestra web Se deriva ahí Para que ya por internet Vosotros busquéis la vidita Y trinquéis vuestra entradita Para veniros al increíble espectáculo De la gira creciente Que sepas que don Manuel habla muy bien de ti Yo también de él Que eres un hombre tan sencillo ¿Es así o no? Manuel, es un hombre de un corazón muy grande Muy humilde Es que yo creo que la humildad nunca debemos perderla Sobre todo te das cuenta que cuando pasan Épocas como la que hemos estado viviendo ahora Del dichoso COVID este Te das cuenta que lo verdaderamente importante Es todo lo que es intangible Los sentimientos, la amistad El cariño con las personas Porque todo, todo lo tangible Carece de verdadero valor Por más que tengas Y es así ¿Y este trabajo ha nacido con esta pandemia o no? Nació un poco antes Pero la grabación sí se interrumpió por esto Y teníamos dos temas grabados Luego los retomamos Pero nacer Los discos nacen con las creaciones Y se compuso antes Se compusieron los temas antes ¿Qué estará pasando por la cabeza De Johnny? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Estaba mirando a los tres y digo Pero qué suerte tengo yo de conocer a este trío Al Tony, al Javi y al Manuel Estaba mirando ahí a los tres Siempre te das de menos tú Solo estás pensando en los demás Porque vosotros también suerte Que me conocéis a mí Pero bueno Yo si conozco a Manuel Es gracias a ti Es que esto la vida es Y si hoy yo estoy con Javi Gracias a Johnny Claro, yo también le he conocido a Manuel Por... Joder, vaya suerte tengo yo La vida nos ha unido No, al final pues Lo que te digo La música pues nos ha unido A todo Y es lo que decía Manuel Hay que saber ver Antes, ¿no? Las buenas personas Y juntarse con ellas Es lo que luego da resultados De la vida ¿Sí o no? Sí, sí Mira, vamos a hacer un repaso A tu historia ¿Qué te parece? Vale ¿Te parece bien don Javi Cantero? Me parece perfecto 20 años y un poco más Dando la guerra Natural de Madrid Javi Cantero Lleva el arte en sus venas Y desde pequeño Mamó la música De grandes del flamenco Y como no De su padre El fan Vaya torito Hay torito guapo Tiene botines Y no da descalzo A este inventor Fue él quien vio en Javi Todo su potencial Y le animó A dar el salto También a la música Con 16 años Este joven Se subió al escenario Y desde entonces Ya no se ha vuelto a bajar Un primer single Que fue todo un bombazo Y cuanto más Acelero Y cuanto más acelero Al que siguieron Otros trabajos Como Traca al traca Sin pedigrí Ritmos voladores O recordando Al Fari En homenaje A su padre Fallecido En 2007 Con 20 años De carrera A sus espaldas Javi Cantero Ha publicado Hasta el momento Siete trabajos Esos conciertos que anunciamos El de Barcelona Ahora el de Madrid ¿Con quién vas? ¿Vas con algún músico? Sí, claro Vamos con banda Estamos llevando batería Para estos conciertos Bajo Y guitarra española Y luego por ejemplo Hay una cosa también Que tenemos Para aquí Que volvemos Al Prat El día 17 de julio Vengo Y ya informo Aquí En primicia Porque de momento No habíamos dicho nada Y venimos al Prat El 17 de julio Con toda la banda Además Venimos con toda la banda Al completo La casa por la ventana Don Manuel Brea Y además Que me da mucha alegría De ir Al lugar donde Siempre que vengo a Barcelona Acabo ahí Porque me junto con mi Johnny Con su familia Y siempre que Javi Cantero Viene a Barcelona Acaba en el Prat Con los bohemios Acabamos pescando calamares Pescando calamares Déjame el micro Porfa Yo no sé Urfa Mirza Yo creo que descubriste A él con un tema ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, sí Así es Cuando más acelero Que se puso muy de moda Y la verdad es que Era la canción De Sí, sí Desde entonces Ahí está Javi Cantero ¿Te imaginas En el restaurante Nou En Valle Vidriera Hombre Una actuación de No estaría mal un día Ahora hablaré con Manuel A ver qué tal Y obviamente Sería un placer Y un honor Para nosotros Tener a un gran artista Como él Porque el restaurante Nou Va a dar mucha Bueno ya está dando guerra Pero va a dar Muchísima más Vamos a ver este videoclip Vamos Que es el single Que estás presentando ¿No? Panquizofrenia El que hemos sacado El último videoclip Que hemos tomado Adelante Vas a descubrir ahora Una belleza de mujer Ya verás como interpreta Ana Reyes Tomás Carnelli ¿Qué me van a hablar? ¿De amor? Muchísimas gracias Tony Qué hermosura Compartir este programa Lleno de música De gente que admiro Gracias Gracias por invitarme A estar acá otra vez Con mi compañero Tomás Carnelli Vamos a hacer un pedacito De nuestro show Yo les quiero contar algo Yo vengo de Argentina Se me debe haber notado Por la manera que tengo de hablar No lo puedo esconder mucho Y hoy tú decías Gracias a la vida Yo soy una agradecida de la vida Porque me han pasado cosas Y he emigrado Y he llegado hasta acá Y sabes que dije Tengo que contar una historia Tengo que contar mi historia Que lo hago en un espectáculo Y saben que pasa Soy un cliché Me doy cuenta que soy un estereotipo Tommy No puedo safar de eso Los clichés Los encarno todos Sabes Del estereotipo No me salgo Amo cuando no me aman Toso a rabiar en los inviernos Y convierto las pestes Un cáncer Una enfermedad En una peste que no me mata Sino que me hace divina Más fuerte Entonces Saben que hago Conquisto Europa Venganza Sudaca Llego Con una valijita llena De tacones Y me caigo En cada esquina De los clichés latinos Elijo La cantante de boleros Tommy O la cantante de tangos Porque todavía espero Que me canten Una serenata En el balcón O que me pidan la mano En el limonero También elijo Ponerme Por ejemplo Un vestido Con una abertura Bien grande No me dio la cuarentena Llegué hasta acá Así También sueñí Un piano blanco Bien blanco Hoy ni siquiera vino El pianista Pero vino Tomás Carmel Y saben que pasa Las frutas tropicales Del tocado Me las comí Porque no se puede Vivir del arte Atiéndeme Quiero decirle De algo Que quizás No esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela El alma Yo Yo necesito Hablarte Y así Lo haré Nosotros Que fuimos Tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos Estamos Nosotros Nosotros Que del amor Hicimos Un sol maravilloso Un romance Tan divino Nosotros Bien melodramático Que nos queremos Que nos queremos Tanto Debemos separarnos No me preguntes Más No hay falta No hay falta De cariño Te quiero Con el alma Te juro que te adoro Y en nombre Un montón de películas Se van a presentar De toda esa bola Que gira Ahí está Este Subela Bailala 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 En la rumba Del Antonio Que existe Cantarán Bailala 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 En la rumba Del Antonio Que existe Cantarán Bailala 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 En la rumba Del Antonio Que existe Cantarán Te canto esta rumita, para que pueda bailar Beneando la cintura, para bailar sin parar Y un pasito para adelante, y un pasito para atrás Así baila mi morena, no baila sin parar Bailala, bailala, bailala En la rumba del Antonio que dijiste, cantarás Bailala, bailala, bailala En la rumba del Antonio que dijiste, cantarás Bailala, bailala, bailala En la rumba del Antonio que dijiste, cantarás ¡Un aplauso para eso! Rápidamente, rápidamente para arriba, aquí hay que ir rápidos Y veloces, porque el tiempo en televisión es, ¿sí o no? A ver, Javi, ¿qué querías destacarme más de este trabajo? Que antes, cuando hemos comenzado, me contabas un poco Sí, bueno, te contaba que es un EP con seis canciones En las que todas tienen mucho sentido unas entre otras Incluso hay canciones que no hay separación entre ellas Van enlazadas, van unidas Y siempre digo que merece la pena este disco de tenerlo Y escucharlo de la primera canción a la última Porque todo como que te lleva por un viaje en el que todo tiene su sentido Que estamos en época en la que tú vas al Spotify Y no sé qué, y pinchar la canción que eso Este es un disco que sí recomiendo un poco a la peña que lo tenga Que se lo escuchen desde principio a fin Porque ya te digo que todo lleva su sentido Y lo que decía Manuel, que encontrarán también quizá del ritmo Sí, bueno, puede que a lo mejor haya Sin perder nuestra alegría, por supuesto Pero hay temas que digamos que han ido un pasito más allá En cuanto a profundidad o como tú lo quieras llamar En cuanto a letras mucho más profundas Por ejemplo, Raíces de Libertad Es un tema que yo tenía una estructura hecha Que salió de una improvisación de un ensayo Estábamos ensayando para la gira anterior Del Tren de la Vida Y empezaron a tocar por tanguillo Y yo empecé a improvisar una melodía que me gustó Y entonces creé ahí una estructura En la que había unas armonías muy profundas Y entonces yo se lo pasé a mi hermano A mi hermano Raúl Digo Rufete Mira a ver con esta estructura si te sale alguna letra bonita Porque mi hermano compone mejor que yo En cuanto a letras y eso lo digo Y es la verdad De que tiene letras y poesías que son preciosas Entonces cuando yo se lo mandé Y él me lo pasó y empecé a cantarlo Digamos que sí hay temitas que merece la pena más Para escucharlos y para empaparte bien de ellos Naciste en el seno de una familia Que bueno, que te quisieron mucho Que aprendiste del arte que había en casa Pero al final has conseguido ser tú mismo Que no ha sido fácil tampoco Claro, bueno, también es lo que procuro Aunque uno siempre pilla de todo lo que escucha Y de todo el que te gusta Y de todo lo que te hace sentir O que te toca a los costaditos en un momento dado Pues tú pillas Y luego lo que sí procuro siempre Pues llevarlo a mi manera Y a la hora de componer sobre todo Sentirme muy libre Y dejar que fluya las cositas que uno lleva dentro Y nunca me propongo Hoy voy a hacer un rig y mañana voy a hacer una bulería O sea, me siento y lo que va saliendo Dejo al corazón muy libre ¿Y del Fari qué pillaste? Muchas cosas ¿Voy pillando de aquí y de allá? Muchas cosas, hombre, de dónde vengo ¿Cómo no voy a pillar? Del Fari tengo que tener muchísimas cosas musicalmente Además yo lo admiraba mucho en cuanto a cantador Como cantador Él tenía una garganta y una manera de cantar Unos giros, una velocidad que era, vamos, fuera de serie Entonces yo la miraba mucho como cantador Y de su música, claro que tengo que tener Porque es de dónde vengo Y lo que he mamado es de niño Desde que nací A mí me gusta siempre tenerlos presentes Aquellos que se fueron Y siguen además los que han estado en este programa aquí Y disfrutando del programa ¿Qué te parece si recordamos una vez más? Claro, que me encantaría recordarle siempre Yo siempre lo llevo conmigo Mi memoria, mi corazón Pero siempre hacerlo un pequeño recuerdo Un bonito recuerdo aquí Me encanta Ya que no tengo la suerte, don Manuel Brea De tenerlo en la historia de este programa Pues al menos disfrutar de Disfrutando Un poco de una historia Que no la vamos a poner toda Porque es muy extensa Pero sí un repaso José Luis Cantero Más conocido como el Fari Eira Natural de Madrid El cantante triunfó gracias a su ritmo Y al sentimiento que mostraba En todas sus canciones Siendo especialmente popular El toro guapo En sus inicios Cuando todavía no podía vivir de la música Se dedicó a la jardinería y al taxi Precisamente de sus noches como taxista Tenía varias anécdotas Algunas de ellas Con artistas De la talla De Abba Gali Otros temas de Fari Muy conocidos Fueron La mandanga Carabirubí O apatrullando la ciudad Al margen de la música También se dedicó al mundo de la interpretación Siendo protagonista de la serie Menudo es mi padre Donde precisamente Daba vida a un taxista Venga chaval Engánchate al tajo Que no quieras ver la paleta Que me he dado yo ya hoy con el Sí Anda Fari Y tú con Lola No te pierdas Venga fiera Murió en 2007 Dejando atrás una vida exitosa Y el cariño Y la estimación De muchas personas Tengo 33 mujeres Como si me da un sur Pa' completar las cuarenta Necesito siete más Oh sí Por alá Me llaman el morito Juan Oh sí Por alá Me llaman el morito Juan Javi tú de actor Nada Un aplauso ¿no? Para el Fari Digo tú de actor De momento nada No Siempre decía él Que la La chilaba esa Que se la pusieron muy grande Y que se la iba pisando Pero contaba esa historia Que por eso hacía A veces esos pasos Porque se iba Se iba pisando la La chilaba Que se la pusieron muy grande Que había Tenía Decía que tenían que haberla Recortado una cuartita Mira Urfan Mirza Que es el propietario Del restaurante Nou En Valvidrera Nos va a conquistar Con sus palabras Para que vayamos Para que vayas un día Y descubras Este maravilloso restaurante Que está en Barcelona Pero como aquel que dice En la montaña Sí, bueno Es que está Lo bueno que tiene Este restaurante Es que está en la montaña Pero desde Plaza Cataluña Los Cerro Cali Hasta la salida Hasta la salida De Valvidrera Está la misma salida Que es el bachador De Valvidrera Que te das con los morros En el restaurante Estás en 12 minutos Esto es lo brutal O sea Es verdad que Si vienes en coche Tardas un poquito más Pero en Ferro Calidez Es que tardas 12 minutos Desde Barcelona O sea Estás Y lo otro Lo otro en el restaurante Lo que notamos también Yo cada vez que llego al restaurante Dice O sea Vas a Barcelona A cualquier restaurante Y estás con el Te pegan el estrés ¿No? De estar estresado Como es estresado Y lo llevas a Valvidrera Y es como un aura Te invade el aura De ahí de Valvidrera Que estás comiendo Como relajado Y ahora en esa época Aún más Claro Aún más Sí, sí Ahora en verano En todas las actuaciones Que tenemos Y luego además Que es un restaurante Donde hay una gastronomía Muy buena Una gastronomía Gastronomía Mediterránea Con dos chefs Que siempre lo digo Pero de los que estoy Muy contento Y estoy súper orgulloso De los dos chefs Que son Vienen de la alta hostelería Y muy contento Con esto El señor Estrada Le voy a pasar el micro Que está pensando ya En montar Una cena De su lobby En el restaurante Now ¿Qué pregunta tienes tú Curiosa Que me preguntaba a mí Y yo digo Pues yo Bueno, no Yo ya he estado Viendo la publicidad Y viendo la página web Ya he visto lo que hay Y sí, sí Vamos Luego vamos a hablar Sobre todo En coche Quieren saber Si hay sitio Para aparcar Hombre Hay sitio Para aparcar Lo bueno es Que a partir de las 8 Ahí tenéis el parque En público Justo delante Y luego también Delante todas las plazas Pero como bien os dije La última vez que vine Dentro de muy poco Vamos a oficializar Lo de las 40 plazas privadas Que va a tener el restaurante Que va a tener el restaurante Con aparcacoches privados Es una maravilla Es que después de comer bien Encima Luego te quedas allá Y actuaciones Ya sabes ¿No? En la gloria En la gloria En la gloria Y también dan vida A los artistas Que eso es muy importante A la música Y a la música en directo Claro que sí ¿A que sí? Eso es lo más mágico ¿Qué está pensando usted? Que usted también Se ha dedicado a la hostelería Habrá que ir Habrá que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir ¿No? Hay que ir ¿Qué más nos ofrece ahora? Bueno ahora mismo Estamos preparando Todos los eventos Para todo el verano Y tenemos a Marina BB6 Que está ahora mismo Actuando en el restaurante Que empieza a las 9 y media Empezar la actuación Luego tenemos Al monologuista Rubén Galán Con del buen amigo Manel Y tiene la actuación mañana Mañana a las 9 Tiene un monólogo Que está muy bien Que habla todo el tema De las apps De Instagram Y está muy bien Yo me he reído muchísimo Con el monólogo Que me he caído Un par de veces a verlo Y luego tenemos A Santi RH Que es un monologuista También que está empezando Pero es un crack También lo veréis Allí en el restaurante Que estará también Y iremos intercalando Monologuistas Para no tener siempre El mismo Que eso es también Un poco para Para entretener a la gente ¿No? Para que siempre El mismo monólogo Como que no Pero lo importante Sobre todo es la comida ¿No? Totalmente Porque ya que vas a un restaurante Lo que a uno le gusta ¿No? Por ejemplo A la gente de su lobby ¿Qué es lo que Prefieren por encima de todo? Por encima de todo Lo que prefieren es la tranquilidad Para poder hablar Porque claro Mi grupo es un grupo De opinión En la cual se juntan Políticos Periodistas Bueno Usted ha estado Sí Artistas Y entonces Nosotros Por eso lo hacemos El lunes Nosotros no queremos Actuaciones No queremos Porque lo que es Es un poco Allí se cuecen muchas cosas Bueno Es la actuación más importante Que es la actuación del chef Claro Esta es la importante Totalmente Y la comida Fantástico También hay la posibilidad De que este festival internacional Que viene a la ciudad de Barcelona También un día Estamos Ya estamos cerrando Ya el acuerdo Teóricamente Está solamente A falta de la firma Que ya estamos A puntito Pues mira Vamos a ver Uno de los trailers Del festival Hemos de recordar Otra vez Ese concierto de Madrid Javi Cantero Eso es Este jueves Próximo Este jueves 1 de julio A las 9 En Sala Independ Atocha Ahí estamos Allí llegas para presentar Tu último trabajo Y un repaso ¿No? Sí, hombre Claro También tocamos Y divertirse Como por ejemplo Hacía hace un momento Johnny Carapapas Que hoy está Ay, dice así Ay, cómo te mola Por Dios Ay, cómo te mola El gapachito Del Mercador Cómo te mola Por Dios Ay, cómo te mola El gapachito Por Dios Adiós 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 Un aplauso Más fuerte Señor Estrada Hoy ¿De qué quería hablar? Pues mire Hoy quería Recordar Fíjese Dirnos Qué le parece Si nos vamos 86 años atrás 86 años atrás Año 1935 Lo que se dio En llamar La tragedia de Medellín Que fue El accidente de aviación Donde falleció Carlos Gardel Habría que decir Que Todo en él Fue un misterio Hay quien dice Que nació Hay dos hipótesis Una que era francés Y otra que era uruguayo Lo que está claro Es que Argentino no era Lo fue posteriormente Evidentemente Ahora está En Encuadrado Pues con los Con Messi Maradona Y el Papa Francisco Esto está claro Como digo Fue una estrella Internacional Fue Un hombre Que rompió barreras El morir Muy joven Porque pensemos Que murió Él Se baraja Que nació Entre 1887 Y 1890 Nunca Se casó No tuvo hijos Bueno Todo en él Fue un personaje Misterioso Lo que está claro Lo que está claro Es que Su impronta Se dice Como igual Como se dice De otros artistas De autograding De otros artistas Que mueren Jóvenes Y tal Cuando ellos mueren Muere un poco La música Yo he guardado Un poquito Una imagen De una canción Que es la que sonaba ahora A mí es el tango Que más me gusta Por una cabeza Porque es el juego De qué cabeza Es Pero en realidad Es la cabeza De un potrillo Es el hombre Que apuesta Él era jugador Él era jugador Le gustaba apostar Y a veces Cuando apuestas A los caballos Puedes perder Por una cabeza Vamos a verlo Por una cabeza Toda la locura Por una cabeza Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Cierra mi olvida Estás emocionada, ¿no? Muchísimo Me ha sorprendido Justo ¿Estaba preparado? No, no Sí, estamos emocionados Bueno, nos encanta Justo en el otro programa Hicimos por una cabeza Que es uno de los O sea, temas emblemáticos Las canciones más emblemáticas De la música De nuestro país Muy bien Nube de María No tengo más tiempo Nube de María Es la guía espiritual Que le pone No solución Pero que sí Que nos ayuda A que seamos nosotros mismos Y podamos Hacer este camino de la vida Tal como debemos hacerlo Encontrando el sendero Que hablaba el otro día Manuel Brea Iremos por el sendero Adecuado Para encontrar el camino Nube de María Su historia Nunca mejor dicho Desde bien pequeña Nube de María Ha sabido canalizar Como lo hace ahora Las energías De las personas Una facultad Que según su madre Le viene de su abuelo Jorge Y que relata En uno De los capítulos De su libro Nube de María Es capaz De sentir La tristeza La alegría Y transmitir Las buenas energías Para aquellos Que lo necesitan Su facultad Le ha valido Para ser La guía espiritual De muchas personas Desde hace 30 años Ella Nació Con un don Que pronto La hizo especial Podía ver Cosas Que los demás No podía De hecho Ha ayudado A muchas personas No solo A resolver Sus problemas Cotidianos Como la falta De dinero Amor O la alegría Sino también A establecer Contacto Con sus seres Difuntos Ya con sus seres Queridos Y casi De manera Inconsciente Ejerció Como guía espiritual Durante sus Primeros años Cuando se reunían En una masía Donde vivían Rodeados De la naturaleza Desde niña La acompaña Su guía espiritual Un ser Que la ayuda A ver En ti Y tu espíritu No es extraño Que sin necesidad De que le digas Nada Ella sepa En cuestión De segundos Todo lo que te ha pasado Te pasa Y te pasará Madame ¿Nos vamos al cabaret? Sí Venga Verehrte Zuschauer Zum end Unsos heutigen Programmes Presenten Wir Ihnen Einen Der berühmten Zwillinge Von Toni Rovira Y Tú Vuelve a mí Vuelve a mí The day you'll realize The swing time is here to stay Un aplauso para Pepe De Santo Show 91 años 91 años 91 años ¿Qué te parece? Lo sé Me he enterado antes Me he enterado antes Y dije Qué bien está Pepe Qué bien está Pepe Arriba Pucha la música Arriba En este momento Les digo adiós A los amigos Que nos siguen en Cataluña A través de TVCat Y nosotros Seguimos Seguimos Dime imágenes Di Healthy Mariposa Dime La Me he enterado antes De buen olor Que con la maría vaya con los pondra Me he enterado antes Pasado veinte minutos sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo yo también me coloqué, me dijeron los chavales. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga! Dicen que mis gitanas menean bien la cintura, por eso nadie le gana. Cuando escuchan mi rumba, en cambio esa morena tiene la cara bonita, por eso cuando me mira, meneando la cintura. Pero cuando veo a mi gitana, toda esa gana y se me alcorota. Por eso yo digo, digo. ¡Vay! 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 Por eso yo digo, digo. ¡Vay! 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 Por eso yo digo, digo. ¡Vay! 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 Por eso te digo, digo, bye, bye, bye. Ahora está, ya, ya. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Olé! ¡Recordando, recordando, Tochito! ¡Olé! ¡Me voy pa' la discoteca! ¡Qué trompita! ¡Mira! ¡No te vas, Álvaro! ¡Mira, Álvaro! ¡Me va, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Un día espiritual que te pone solución a nuestros problemas! Bueno, ha llegado el momento de decir adiós, Javi Cantero. Hoy con un poco de problemillas, pero bueno Pero ha faltado un poco de chispa Yo me lo he pasado de lujo y siempre estoy a gustísimo Aquí, recordando Que siempre me recordáis y me da mucha alegría A mi padre, cantamos, bailamos sus canciones Presento mis cositas, estoy con mi carapapa Con mi Manuel, con todos vosotros, soy el más feliz del mundo Pues nada, muchísimas gracias A todos por haber venido y cuando llegue ese momento Ya sabes, te quiero, te quiero Mañana nos volvemos a encontrar, la misma cadena La misma hora y la misma cita, según la que tú veas ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! El hijo indica un berrito, violencia y droga de Dios Con entrega y energía, él será la salvación Los muros rescatan un padre, con un murido, con un reclau Que vida tiene un golpe, en el que es catacupado A las madres de la droga, de los fredes en el suelo Inversina al traficante, que tiene el corazón negro Siempre alegra, siempre atento, siempre buscando la paz Para ti, con sed de mal, si debe de ser juzgar A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad Por la noche con su padre, a patrullar la ciudad A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad Por la noche con su padre